Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy me voy a estar haciendo un total look con productos de Mercadona. Porque en un vídeo anterior os enseñé esta paletita de aquí y os dije que hacía mucho que no la usaba y que tenía que darle uso. Ya sabéis que me gusta ir rotando todos los productos e ir utilizando todo. Entonces, ya que estamos puestas, digo, voy a hacer un look con esta paleta que es muy bonita. Y todo lo demás también lo voy a coger de Mercadona. Así que quedaros conmigo hasta el final del vídeo a ver qué luz nos sale hoy. Bueno, ya me tenéis por aquí con el truco del almendruco. Y ahora me he puesto la prebase, ¿vale? Porque esa no tengo de Mercadona, he puesto la de Technique como siempre. Y voy a sellarla con los polvos matificantes, estos sí, de Deli Plus, de Mercadona. Lo cojo así y lo sello. Y antes de seguir con el look, deciros que si no estoy suscrito, lo hagáis por aquí abajo en el botón rojo donde ponéis suscribirse y activéis la campanita de las notificaciones. Porque así YouTube os va a avisar cuando yo suba un nuevo vídeo y no os perderéis ninguno. Y si te gusta mi contenido o al menos te entretiene, aunque sea un poco, pues déjame un like, un comentario, que no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho a seguir. Y ahora voy a coger este lápiz negro que es de Mercadona, de los Waterproof. Y lo voy a poner por aquí, así a modo de delineado. Y antes de que se seque, lo difuminamos así un poco hacia arriba. Ahora voy a coger el tono marrón chocolate y lo voy a poner encima del lápiz. Para sellar un poquito. Y ahora cojo ese tono morado y lo voy a poner por aquí. Y ahora voy a coger ese rosa y voy a difuminar el morado. Y ahora voy a coger ese rosa y voy a difuminar el morado. Ahora con una brocha de difuminar así suelta, muy grandota, voy a coger el mismo rosa. Y lo voy a poner por la cuenca. Así. Ahora voy a coger este tono de aquí. Y lo voy a poner en la zona del párpado que hemos dejado libre. Y ahora voy a coger este tono de aquí. Así. Voy a quitar esto a ver qué tal se ve. ¿Qué os parece? Ahora voy a hacer el otro ojo y vuelvo. Bueno, aquí están los dos ojos hechos. Me he hecho un poquito el piquito del lagrimal con un eyeliner negro que también es de Mercadona. Y he aprovechado para hacerme las cejas que lo he hecho también con el micro de Mercadona que siempre os lo enseño. Y ahora ya voy con el rostro que voy a utilizar la base hidravital. Que ya, por cierto, me queda poquito. La voy a coger, me la he echado aquí en la mano. La voy a coger con la esponjita y la voy a ir aplicando. A mí como más me gusta aplicarme las bases siempre es con la esponja. Aunque me dé algo menos de cobertura no me importa. Ahora como corrector voy a poner un poco de fijo y cubriente que estén más, pues eso, más cubriente. Voy a poner un pelín para camuflar un poquito la ojera. Este ya también se me está acabando. Lo difumino con la esponja. Y ahora voy a poner un poquito del hidravital. Y vuelvo con la esponjita. Este tiene menos cobertura y es más clarito. Entonces me ilumina un poco la ojera. El otro como que me tapa un poco más la ojera y el hidravital como que la ilumina. Así, ahora voy a terminar los ojos. Voy a poner un poquito del lápiz negro. Que ya lo he puesto en la línea de aguas inferior. Pero voy a poner un poquito más aquí al final. Ahora con el morado difumino ese negro y lo llevo un poco hacia delante. Y con el rosa difumino un poco ese moradito. Ahora ya voy a sellar un poquito la ojera. Y con la brocha grandota, que también es de Mercadona por cierto. Los cojo y doy un poquito por la frente. Por la nariz. Y por el resto del rostro. Vale, y ahora ya voy a darle un poquito de forma al rostro. Y voy a coger este bronceador, que es de la misma colección que la paleta. Que por cierto, no sé si lo he dicho, pero es de la colección Amazonia. Vale. Entonces, este es el bronceador. Que como veis trae iluminador también. Pero yo lo que hago es mezclarlo. Y ponerlo así. Ahí ya parece que nos ha dado un poquito el sol. Y ahora voy con el colorete. Voy a utilizar este, que también es de Mercadona. Es de los Satin. El tono 1. Es muy clarito. Este es muy luminoso, así que posiblemente nos ponga iluminador. Mirad que luz tiene el colorete. No sé si vais a ver el tono. Porque es muy clarito, pero sí que yo sí lo noto. Pero mirad que luz es. Aquí ya no hace falta poner iluminador. En la mejilla ya no me voy a poner iluminador. Y ahora voy a coger esta paleta de los iluminadores, que también es de Mercadona. Pero, como he dicho, en el rostro no voy a poner. Voy a poner un pelín de este, por cambiar, porque siempre cojo ese. Voy a coger este hoy. En la nariz, en el arco de cupido. Y con un pincel pequeñito voy a cogerlo y lo voy a poner en el albimán. Ahí al principio. Como máscara de pestañas voy a poner esta, que es la Volumen y Curve XL. Y tiene el bubillón así grandote. Están las pestañas listas. Y ahora voy con los labios. Voy a poner el perfilador número 6. Y el labial mate número 16. Que es como un nude tirando rosadito, muy mono. Perfilados. Ahora voy a poner el labial. Y por último, para fijarlo todo, la broma de la colección origen. Ponemos unos pendientes y tenemos un lookazo para un evento. Bien si vais de rosa o bien si vais de morado, este look es perfecto. ¿Qué os parece a vosotras? Os lo voy a enseñar un poquito mejor. Y bueno, ya veis, todo con productos de Mercadona. Así que nada, dejadme en comentarios que os ha parecido. Si os ha gustado el look. O no, a mí me encanta este efecto así de ojo rasgado. Me encanta. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. O al menos que os haya entretenido aunque sea un poco. Si ha sido así, pues dejadme un like, un comentario. Que no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Sobre todo, me anima. Y si aún no estás suscrito, ya sabes, suscríbete en el botón rojo donde pones suscribirse. Y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y sabéis que me tenéis por aquí miércoles, viernes y domingos a las 7 y media de la tarde. Y también me podéis encontrar en TikTok, Instagram o Facebook que intentaré estar muy a menudo. Creo que voy a estar casi todos los días. Así que nos vemos por aquí muy pronto con un próximo vídeo. ¡Chao!